En sesión solemne de Cabildo, la alcaldesa de Campeche, Anamarte Escalante Castillo, entregó el reconocimiento al médico municipal 2013 y a la trayectoria de los doctores Gabriel Méndez Lanz, Humberto Huicap Tamay y Pablo Montero Flores, quienes han demostrado una gran responsabilidad social y un cariño por sus semejantes. Acompañada por autoridades de los tres órdenes de gobierno, la Edil señaló que el trabajo de los médicos cambia la vida de las personas, por lo consiguiente su contribución a la sociedad es invaluable. Estoy segura que siempre el punto de partida es la salud. Por eso, este reconocimiento es a tres personas que han demostrado una gran responsabilidad social y un enorme amor y cariño por sus semejantes. Su trabajo cambia vidas, así de simple. Su trabajo contribuye a que nuestra sociedad sea cada día mejor. Su trabajo tiene por núcleo a toda la gente. Esta celebración es también una fiesta para recordar el gran valor de la ética y del servicio. La ética y el servicio siempre deben tener sus tesis y sus argumentos a favor de la justicia, del bien y sobre todo del papel que implican para cambiar las cosas. En el mundo hay responsabilidades públicas y también responsabilidades sociales. Escalante Castillo expuso que el cabildo del municipio de Campeche entregó reconocimientos a gente tan valiosa por más de 40 y 30 años de servicio, lo que es de felicitarse ya que se desempeñan en áreas como la radiología e imagen, como médicos cirujanos en ortopedia y traumatología. A nombre de los galardonados, el doctor Humberto Huicap Tamay agradeció la distinción y las muestras de confianza que día a día depositan las personas en sus manos.